Una vez, frente al río Paraná, encontré un pescador, flaco, largo, con voz aflautada que parecía el lamento del Urutahú. Hablaba de peces fabulosos que nunca pudo pescar, de un pacú que huía de sus redes hacia el alto Paraná. Entonces, mirando su rostro de ángulos y vértices geométricos, pensé qué bueno sería poder pescarlo, no con anzuelo, ni con pincel, ni con óleo, sino con la palabra, con la palabra lanzada a su alma y a su misterioso rostro. No lo volví a ver nunca, tal vez se lo llevó el río, tal vez alguna creciente, pero su imagen agreste aparece de pronto en cualquier pensamiento, trayéndome su anhelo de pescar ese pacú que casi se ha vuelto un sueño de su vida poriejú.